Bueno, finalmente, luego de 6 horas de reunión aquí en el Bolsón, donde en principio se había llegado un preacuerdo, inclusive se debatió el preacuerdo, se hizo un acta, se imprimió, no se firmó. Fiscal Pablo Bergonzi, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué pasó? El intendente consideró que era mesurado tomarse un tiempo para evaluar la decisión de su firma y creo que dijo que volvía a las 21 horas. O sea que básicamente lo que hay ahora es un cuarto intermedio. Sí, podría interpretarse así. Hasta las 21. ¿Ustedes van a permanecer en la localidad? En mi caso no, porque tengo que volver. Pero sí van a volver. En realidad los representantes del ente concedente, el ENDIPEM, van a estar acá. El gobierno de honor firmó un acta. ¿Se habría dejado su firma rubricada? Se firma un acta, sí, sí. Se dejó en claro que este es un proyecto que en lo que concierne a la contratación, a la licitación, es solamente una cancha de esquí. Porque el proyecto inmobiliario no forma parte de la concesión. En todo caso, el proyecto inmobiliario es una propuesta que tiene una empresa al municipio. Correcto. Básicamente, en parte de su locución, usted hablaba de que es una decisión política la que se debe tomar. Claramente. Y no recargarla a la justicia sobre esta situación. Por supuesto. Para mí, decidir o no un emprendimiento inmobiliario es una decisión política que tiene que ver con las competencias del municipio, en este caso de Bolsón. Son competencias excluyentes. Nadie puede venir a resolver un problema local más que el propio gobierno de la localidad. ¿En este punto se debatió el desarrollo de esta villa al Tí del Cerro? Hubo un debate. Cada organización, un asistente, mantuvo su opinión. Y, bueno, se llegó, en este caso, a la conclusión de que había un proyecto que era viable y fue lo que se plasmó en un acta. Yo lo vuelvo a repetir, es una decisión del Intendente y de los concejales que gobiernan la ciudad. ¿Faltó anteriormente a esta reunión alguna decisión política más contundente para no llegar a esta situación de hoy? No soy... La verdad que no siento que pueda ser una caracterización de la política ni de las decisiones del gobierno local. Yo creo que el gobierno local está enfrentando el tema. Se está dando un debate que creo que es muy bueno. Y, bueno, creo que es algo que tiene que resolver el Bolsón. Sobre este cuarto intermedio que se va a dar hasta las 21, ¿usted está confiado en que el municipio, a través de lo que han plasmado y las reformas que se han hecho en el acta? Porque lo observábamos, se habló mucho, se llamó mucho por teléfono al momento de redactarla. ¿Se podría firmar o finalmente entrar en un callejón sin salida? No, no lo sé. Yo, el acta, en algún sentido, trata de encauzar las cosas. Digamos, también conlleva una decisión muy fuerte de renegociar el contrato porque nosotros, por lo menos de la provincia, de la Fiscalía de Estado, tenemos serias observaciones con el contrato. ¿El contrato incluye las 800 hectáreas o se habla tan solo de 606? No, no, el contrato solamente habla del área del centro de esquí y un pequeño espacio de servicios. La oferta de este grupo que resulta adjudicatario de la oferta, de la licitación, contempla una sesión de tierras para hacer un estacionamiento. Pero lo que se refiere al emprendimiento inmobiliario está fuera del contrato. Está explicitado así en el mismo contrato, que eso está fuera del contrato. No hay que mezclarlo porque son dos cosas distintas. Entonces, vuelvo al mismo concepto anterior. Es decir, si hay una presentación de un proyecto inmobiliario, es la comuna del Bolsón la que le tiene que resolver. Más allá de la determinación que tome la justicia referente a la situación de compra de tierras. Yo creo que sí. La cuestión de las tierras es una denuncia penal que también está en un juzgado con sede en Viedma, que tiene que ver con una presunta irregularidad en la venta de esas tierras por parte de la provincia de Mirta Soria, y de Mirta Soria a el grupo inversor o uno de los accionistas o directivos del grupo inversor. Creo que eso puede correr en paralelo con una decisión de la municipalidad, porque en definitiva aprobaron un emprendimiento urbanístico siempre va a estar supeditado a que no haya una causa penal. La causa penal, en el caso de declararse alguna culpabilidad, enervaría cualquier cosa. Volviendo al tema del acta, básicamente la propuesta es concreta, abrir el cerro de deportes invernales y luego esperar la resolución judicial. El acta evidenciaba que en lo inmediato lo importante era garantizar que haya temporada. Creo que era la gran preocupación de las autoridades, el intendente, del gobernador y de todas las fuerzas vivas que estaban en la reunión. Y el Andipen, por supuesto, que es el concedente. De no firmar el municipio esta noche, ¿qué pasaría? ¿Cómo queda? ¿Volvemos foja cero? No lo sé, habría que ver. Yo siempre trataría de no ser apocalíptico y pensar que siempre hay solución. Pero bueno, de no firmar tal vez eso generaría un impacto negativo en todos los asistentes que entendieron que esto era una solución viable. Habrá que revisar el tema y ver de qué manera se puede ir causando. ¿Cuánto tiempo va a llevar a la justicia para poder expedirse? Y eso, como no... Es decir, uno cuando habla del servicio de justicia siempre piensa en términos largos. El servicio de justicia es un servicio lento. Yo no sé, la verdad que tampoco soy un conocedor de la causa que me permita aventurar un plazo. Es decir, acá tenemos varias causas. Además, no solamente la causa penal respecto a las tierras, sino además un amparo que es el que resolvió recientemente el Superior Tribunal de Justicia que ordena la suspensión de los llamados a las audiencias públicas. Entonces, digamos, es un escenario muy conflictivo y judicializado. El tiempo que insuma la resolución de estas cuestiones judiciales es muy difícil de terminar. La palabra del fiscal Pablo Bergonzi.